Hermana Miriam, Dios le bendiga. He venido desde lejos a buscar la palabra de Dios a través de su Hijo. He oído su testimonio, cómo Cristo lo cambió. Y yo le envío con él, le envió 50 dólares para que vaya y se tome un helado con él. Y cuando se siente con él, ore por mi familia. Bendito el fruto de su vientre que engendró este Hijo. Para llevar el mensaje y animarnos a muchas madres a orar por nuestros hijos. Usted me anima, hermana Miriam, para yo seguir orando por mis hijos. Le pido mucho la oración por mis hijos varones. Dios me la bendiga en Chile y espero conocerla pronto. Un abrazo desde lejos y Dios me la bendiga mucho. Por este Hijo que Dios le dio y por nosotros que tiene. Pero este Hijo ha llevado fuerza para nosotros a todas las naciones. Y esta es una madre dichosa de Dios. Bienaventurado usted que engendró este Hijo. Y que oró por él y así sigue orando por todos nosotros. Amén. Dios la bendiga. Hermana María Fulto con su esposo, el hermano Fulto. Dios bendiga. Madre de cinco hijos y abuela de once. Dios le bendiga. Y nos vemos en Chile porque él quiere ir a Chile. Ah, qué.